... Emanuel Díaz y Leandro Allende, como único, punta, Nicolás Treco, el trovador, que además es cantante. Mirá Treco, se dio vuelta y le dijo a sus compañeros, vamos más adelante, fue él solo a presionar. Sí, los compañeros le dijeron, venimos para atrás vos, pero salió mal Belgrano, retiene Treco, lo define, Treco define, afuera, afuera, tapó Lozada, tapó Lozada, extraordinario, sensacional Lozada, y sí Turco, por Lozada, por Lozada, esto sigue 2 a 1, se lo corrió Treco. Está resistiendo. Busca el balón, Treco, enganchó y está para la mano, Treco, tremendo, con la velocidad que achicó y ganó el 2. Por este costado, por el otro, también ahora tiene Galli que prueba el arco, era Treco de media distancia. Treberio, toques atrás de Treberio, Politano, otra vez con Treberio, se viene el chaco, viene el centro, el área, Treco la agarró. Jugar un poquito por derecha, con una doble pared, el centro del 8, anticipa bien Treco. Mucha soledad, cuando le anda la camiseta y pocos compañeros, mucha soledad, Treco tiene que volver, mire, 5 para cortar, para presionar, el pase largo. Bueno, de Martínez encontró el hueco, Allende, Allende para Treco, de atrás Barrino, pero le quedó otra vez a Allende, pégale, Allende, venga. A la izquierda, Gonzalo Lucero, en realidad se tiró a la derecha, el que viene es Treco, allí, cambiando para Lucero, Fernández que salió con todo, y afuera del área. Que es el hermano de Gastón y Renzo Reinaga. Se va frenando Treco, la hizo bien Nicolás, apertura para Lucero. Jiménez y Álvaro Cuello. Va Romero, la peina Romero, venía para Treco, se quiere acomodar Treco, lo traba Zurita, otra vez Treco, va Treco, apertura para Allende, se impone. Ahí va, manejando el balón Nicolás Treco, la pelota de Treco, Treco, el rebote y ahí, tiro de esquina. Jiménez, Caneber, lanza de Zurda, muy la pelota, la peinaron, se viene Treco, la juega Treco, está militado, se viene un sobrero. Ahí vemos, mirá, vamos a repasarla, pivotea bien Treco, pica perfectamente habilitado Bruno, que va por izquierda. Ahí la tiene Manuel Díaz, intenta salir jugando, la tiene Treco, va Treco, lindo pase. Lindo enganche de Treco, no encuentra a quien dársela. Responde Cuello, y viene Cuello ahora, la mira, busca Treco, se mueve Triberio. Fernández, Fernández de cabeza, Canavecio, Treco, saque de meta. Largo pelotazo, atención que la baja Romero, pica por esa pelota Treco, se viene Treco, sigue Treco, llegaba para marcar Pavón. Se puede apoyar atrás, en Allende va llegando también al arcón. Esto es lateral, no, no se fue la pelota. Tarda aquí en resistencia, le pega Canuto, la vuelve a bajar Romero, toca Treco. La velocidad de Galle, es una preocupación para Pavísa, que se suma al medio campo, intenta hacer una opción más, pero no vuelve. Treco, Fernández, viene para Treco, y tiene, con quien apoyarse. Ahora sí, atrás, se mueve Treco, sale del área Treco, se queda como nueve Matías Romero. Treco, Fernández, entre para Álvaro, buen rodeo de Cuello, Fernández, Fernández al medio, intenta jugar con la pelota Treco. Allí está Nicolás. Enso Bruno, Marín, cordazo de Marín, la peina Treco, y atención que va a correr. Vaya de Jujuy, Ibrón de Adrogué, 3 a 3, Jiménez al medio, Treco, va a pasar por derecha, centro de Ramiro, rebote, Díaz y la contra, va la réplica con Treco. La baja de cabeza Treco, Canuto, que quiere meter la contra, espaldas de Barquer, se pone bárbaro el partido. Treco, para el medio acompaña Romero, Treco que la deja para el 10, aquí aparece Manuel. Le apunta como siempre a Romero, la baja Romero, Treco, buena pared con Romero. Centro, primer palo, saca Fernández, el rebote le va a quedar a Treco, Treco con Jiménez. Va a tener batería, ¿no? Romero, Traba Díaz, centro de Treco, todavía no, le va a dar de zurda. En el área, está ahí nomás. Fernández, Treco de primera, aguantó bien con Romero. Un visitante, Romero, aguanta el 9, pasa con todo. Nicolás Treco sobre la izquierda, va a llegar, ¿sí? La tiene Treco, Treco y el centro de derecha, la pelota que le... De cabeza Pitinari, Triberio en el salto con Gallegos, no hay infracción, deja seguir porque ya la tiene Treco. Se suelto por la derecha Fernández. De reojo la tabla. El centro de Frías abierto, la cabeza de Treco para sacar. Y aparte está lindo el partido para que debe un ratito más. Sí, sí. Aguanta Treco, Triberio la acomodando bien las ideas para el concepto final de la tarde. Treco, Treco vuelve, infracción, Tigre libre. Está pumpido, la peinó pumpido, la sacanís y no se filtraba. Y después fue Treco y a ver en esta si encuentra algo y se para llevarse a Chaco. No pasa nada, que se levanta y dice el juez. El piso es largo, la remota a Treco. Otra vez, jugando con Fernández. Rebo la cabecea. Se equivoca después Sánchez. Buena recuperación de Treco. Para pegarle con la derecha está Chivino. Y en el centro despegue es el primer palo. El despegue en el fondo, la pelota va a ir a un costado. Ahí está el volante central, el artón, la pierde. Pero va a recuperar Treco. Aguanta Treco. Juega Treco hacia atrás. En Boca porque ganó un superclásico, aquel del 4 a 2. También un 4 a 1 ante Colón. Y después te cuento los números en Madrid. La pelota la tiene. Y la juega Treco. Pazarias. El lateral. La pierde Lomónaco. Se viene Treco. Juega bien. Le puede pegar de ahí a Sender. Está buena, eh. Buena presión de Coritano. Le queda Sender que prueba de afuera. El zurda. Se terminó todo. Ya vino el lateral contra el área para Treco. Aguanta con el pecho. Devuelve en el fondo Goni. Ahora Fisore. La pelota de Triberio. Treco la tiene. Aguanta el 9. No, esta edición todavía no. Todavía no tuvimos penales. La tiene Treco. Va jugando para Inso Bruno. Otra vez con Treco. Toca y toca Checo Forever. Muy bien posicionado Valdés en la zona de la defensa central. Rebota bien. Allí en este caso Treco y ataca Forever. Y va Triberio. Y está mano a mano. Va Triberio. Lo toca Garnerone. Pelea Garnerone. El autor del único gol del partido. Triberio. La baja allí para Treco. Treco para Garnerone. Hermoso lo que hizo Garnerone. Treco. Ahí falta de Perraguti. Perraguti que salió muy lejos. Para Forever que la va a poner en juego con su lateral derecho. Lucas Fernández. Fernández lindo taco de Treco. Garnerone al arco. Recupera Maipú allí la pelota. Herrera lo van a comer desde atrás. Lo comió Triberio. Y va Treco. Y se muestra Garnerone. Y pica Triberio. Si encuentra la paciencia que tenía antes. Va a ser mucho más peligroso. Allí la tiene Treco. Farin. Allende. Calle con izquierdo. La mete muy bien al medio para Treco. Y tiene panorama Treco. Se saca un hombre de encima. Ahí va precisamente el pase para Treco. Ahí la va teniendo el 9. Jugándola hacia atrás para Fernández. Fernández que la levante para Garnerone. Nuevamente para Treco. Se viene por la derecha Treco. Ahí va Treco. Intenta moverse. Vuelve a robar muy bien la pelota. Y se viene ahora Treco. Abriendo la pelota para Gagli. Se viene Gagli. Muy bien. Ahí la va teniendo Gagli. La va a aguantar Treco. Pivotea Treco. Jugando hacia atrás. Este en el centro camisaz. La va sacando Alexis Nis. Intenta salir ahora con Treco. Treco que la va abriendo. La primera nacional. Un campeonato bárbaro. La bajaba de cabeza Treco. Le queda Romero. Allí va Romero. Romero para Treco. Si la mete espera Triberio. Enganchó. Le quedó para la zurda. Centro de Treco. Segundo palo. No va a llegar Allende. Pero no por ese lado. Fernández con el lateral. Treco que la baja. Atención. Triberio. Travesario. Treco. La tira Lucero. Fallaba Basualdo. Viene para Treco. La descarga para Allende. Esa es prensa. Pero trabaja y trabaja bien la gente de Chacufrube. Treco. Viene para Allende. Un poco llegaba por esa pelota Lucero. Gagli. Triberio. Y ahora sí la contra. Ahí viene Treco. La mete para Romero. Presto para hacer el servicio Allende. La pelota viene al área para Treco. Quiere girar Treco. La deja al medio. ¡Oh! La salida será para Forever. Allá va Chaco. Largo bochazo. Tiene la pelota Treco. Se va mano a mano ante la moza. Pisa Treco. Espera por compañía. Llegará en sobre uno. Jair Marín. ¡Viva! 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 Murillo. Cuello. Treco. Otra vez para Cuello. Y empieza la réplica con Gagi. Y este para Treco. Y allá abrió en el lateral. Cinco minutos. Es mucho tiempo. Cualquier cosa puede pasar. Ahí va Treco. La tiene Cuello. Otra vez para Treco. Defendiendo en el cuadro mayor de Canuto. El centro de Inigue. La cabeza de Treco para sacar. En la marca a Triberio. Le robó la pelota a Triberio. Después el trovador. Ahí va. Muy bien digo Treco. Le va a pasar. Tiene la laria. Cuello no quiso ir de más. La pelota es otra vez de Triberio. El centro. Por el fondo viene ganando la Treco. Y en el final termina mejor Forever. 47 a 30. Quedan 30 segundos. Habrá tiempo para más. Ahí va Martínez.